bienvenidos un día más amará el récditor del vídeo del día el primero un vídeo del corral de jimmy el segundo no lo digo que es top secret y este tercero minutos de presentación jornados fm es argentina 2019 del canal de urban rostros de folín del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita mucha gente me ha pedido porque supuestamente hay detrás y el no que hablan sobre escone y la fm es españa que hay un poquito de salseo sano siempre me gusta en este pecho bueno así que vamos al fucking lío yo lo sabéis que si la habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de las manos por primera vez 3 2 1 let's fucking go stuart guacho stuart guacho nacho está ahí y nacho no ha tirado el minuto de freak ha pasado y levantan las manos eso es porque quieren freestyle yo también lo quiero por eso pedí la pista todo el mundo mirando estamos en la vista esta es la provincia mostremos como se agita dale buenísima una más voy a hacer que suene cada una de las frases y sobre lo que dijeron nosotros no como miren la visita los números habla por sí solo ooooh pequeño está en España disparo pero no eviten que erre esto es por Santa Fe aunque la puerta se nos cierre acá es donde empecé y es donde quiero que me entiendes buenísima pues yo pensaba que estuve a rara de Rosario no de Santa Fe al menos que Santa Fe tenga Rosario dentro de su provincia puede ser vamos adelantamos adelantamos aquí tenemos madre mía ese plano No sé Marielo y si leelo en primer plano aquí réplica guacho in tbc mi tbc mi tbc pujini primi in viva en traje el joven maestro esto no es nada de entreche en inviento esto es una demostración de talento aprendí estudiando cada aspecto vale todos los son de 90 todo lo que hacía desalecha quien patenta no hago seguro nunca se accidenta vengo a romper culos ni vine a saldarme cuenta ¡Díselo! ¡Claro, guancho! ¡Díselo! El talento para arriba de la cuesta Vivir cuesta, pero eso es lo divertido Sufrir el camino Y vivir el recorrido ¡Buenísima, cabrón! ¡Buenísima! Mi corazón Soy un hombre vivo Un ser navegó en el cosmos Y siento el espíritu Del universo en mi hombro ¡Bueno, réplica! ¡No es mal! ¡No es mal! Pero venga, Raya, que Nacho no ha hecho ningún fring ¡Cronito! ¡Trueno! 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 ¡Dile! ¡Trueno! ¿Cómo? ¡Dice! ¡Dice! ¡Suénalo! 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 ¡Madre mía! ¡Cómo canto! ¡Qué lírico! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tututut! ¡Hop! ¡En talapas es con la clase que tiene el guachín y le destruye el lego! ¡Mira cómo yo lo pinto como un lego! ¡Cuando en tu acata fue tu hijo de puta! ¡Yo me encontré con la mente más prendido el juego! ¡Hijo de mil puta! ¡Lo renuevo! ¡Cada vez que yo le pego con el flotar rompo el lego! ¡Mira cómo lo renuevo! ¡Cada vez que yo lo llego! ¡Vine para Santa Fe y ganó con mi santo huevo! ¡Díselo por tu guamotes en mi cara guacho aquí! ¡Oh! ¡Drenito! ¡Y lo dedica para todos! ¡Mira cómo me miras para mi ventiga! ¡Pero no van a ropa! ¡No vuelo por toda la liga! ¡No quisiera ver en la boca en el barrio de los competillos! ¡Si yo no me aguanto ni un estrifillo! ¡Trueno te lo hace muy sencillo! ¡Yo no me arrodillo! ¡Bien! ¡Dale! ¡Truenito! ¡Truenito! ¡Ladio con un fan! ¡Giva la FMS española! ¡Me gusta! ¿Quién? ¿Ese? ¿Ese? ¡Ese! ¡MKS! ¡MKS! ¡Díselo! ¡Vamos! ¡Suena! ¡MKS! 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 ¡Dale! ¡MKS! 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 Cuida la Argentina Buenísimo Zoom, no ha dejado ningún mensaje a España ¿Qué cojones? La máscara del demonio, what the fuck ¿Es un demonio? La fe de Lucas Santo lo dejó primero ¡Vámonos! Y hoy te veo, mi mamá me extraña, mi hijo me extraña Llegué a Santa Fe porque Lucas Santo tiene fe Y la fe mueve montaña De México a España De Uruguay a Argentina a mis hazañas ¡Sí! ¡Representa! Soy la espina en el culo del rapero que te mienta ¡Buenísimo clap! Pero no sabemos que tiene esa máscara ¿Y qué nos queda? Un gigante de la rima y promesa de Argentina ¿Quién? ¡Daina Wacho! ¡Dainita! ¡Vamos Pequeteín! ¡Dímelo! ¡Cómo suena Wacho! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Buenísimo! ¡Dainita! ¡Buenísimo! ¡¿Las FMS se pelean de los gritos? ¡Pero que se acerque la cámara un randito! ¿Pero que se acerque la cámara un randito? ¡Br汝! ¡Weno! ¡Dámonos! ¡No, no, guancho! ¡Uno, no, guancho! ¡Uno, no, guancho! ¡Cómo ya lo rimo con estilo! ¿Qué pasó para mí? ¿Qué siempre he decidido? Porque Ginto lo narró. Me avisan por acá que el gordo forro faltó. Quédate tranquilo, papo, que de este me encargo yo! ¡Joder! ¿Quién ha dado este puto orillo, guancho? ¡Míremelo, Dayna! ¡Vámonos en el pecho, joder! ¡Yo ya soy imperfeño porque hasta el temprano da! ¡Yo ya estoy cumpliendo! ¡Un sueño! ¡No me los cortes, cabrón! ¡Nacho, vámonos! Hoy vino Nachito, que es el gallito de Morón y Papo. No seas tan cagón, no te escondas en algo que es más chico que vos. ¡Oh, por favor! ¡Y ahora que me acuerdo, tengo algo en claro! ¡A los españoles que nos guardaron! ¡Ah, cierto! ¡No los necesitamos! ¡Oh, la paz! ¡Míremelo! 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 ¡Vino en Saina y quédense tranquilos, que yo juro por mi vida que se nos sale vivo! ¡Ahhh! ¡Y me dale, maestro! ¡Cuando agarro mi micrófono! ¡Esto es excelencia! ¡Querían que empiece la competencia! ¡Me buscaron! ¡Me encontraron! ¡Aguante las consecuencias! ¡Bien! 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 ¡Bien!